Hola amigos que tal y bienvenidos a un nuevo video de Jugando Duro, bienvenidos esta vez al buen Sky, niños de la luz, chicos ya se confirmó el espíritu viajero que vendrá este día jueves y es el famosísimo profeta de tierra, entonces vamos nosotros directo a la ubicación, precios y todas las cosas, entonces ya sabes, quieres saber más de este espíritu viajero pues es muy importante dejar tu buen like, dejar tu buen me gusta porque si no a ti no te va a aparecer el espíritu viajero y vamos para allá, entonces temporada de la profecía, pruebas de la profecía chicos, el jueves vamos a estar seguro haciendo las pruebas de la profecía pues mínimo, mínimo pues la de este, la prueba de tierra no, que es del espíritu que vino, que va a venir este jueves no, entonces vamos directo para allá temporada de la profecía, una temporada muy importante para este canal, pues a partir de esa temporada nosotros empezamos a tener pase de temporada y a partir de esa temporada pues empezamos a dar también pases de temporada y pues empezamos a creer, a crecer la comunidad aquí de Sky en este canal, no solo subimos de Sky, así que muchas gracias a los que siempre apoyan con su buen me gusta, con sus comentarios, con lo haciéndose miembros del canal chicos si estás viendo por YouTube pues muchas gracias, mandemos besitos, ay ya tengo el de, como funciona, ah es así, ah no y no tengo puesto el de besitos todavía chicos, no tenemos puesto pero ahí están, besitos insanos para los miembros del canal que apoyan pues que este, que Sky sea de los juegos Príncipe de Palas y también pues a los que igual siempre están por ahí, la comunidad de Sky es muy bonita, siempre pues apoyan con sus buenos leques y los que no dan like ya saben que no les va a aparecer el espíritu viajero o si es que les aparece pues les va a faltar velitas a ver este espíritu yo le tengo registrado que visitó Sky en el, déjame ver la fecha es, creo que solo es una sola vez y me parece que fue mayo del 2022 del 12 al 15 de mayo del 2022 pero yo recuerdo también que de ahí les trajeron los espíritus de la temporada esta menos al, al de fuego entonces creo que si era el de fuego bueno, uno no trajeron y los trajeron en grupo de espíritus como los grupos de espíritus que vendrán de la temporada de la destrucción pero Sky ah, por suerte está funcionando ya está funcionando que hoy, ayer no me estaba funcionando Sky luego me funcionó un rato justo para cuando grabé las misiones y no pude terminar todas las misiones porque luego entré más tarde y ya no tenía nuevamente no tenía puertas no tenía o sea, estaba estaba bugueadísimo parece que ya está funcionando igual en los comentarios a ver si es que ya les funciona bueno, mía por suerte ya me está funcionando si no nos quedábamos sin videíto hoy cueva de las profecías muchachos ahí está nuestro amigo con nuestra máscara y pues a ver prueba de tierra la primera es prueba de agua la de allá es es esta entonces aquí está nuestro amigo aquí está, miren el día que viene pues va a estar brillando muchísimo más para que sea más fácil de encontrar llega desde el día jueves hasta el día domingo un espíritu de viajeros un espíritu de temporadas pasadas que llega a Sky por tiempo limitado y puedes comprar, por ejemplo si no estuviste en esta temporada pues vas a poder comprar ay vas a poder comprar los artículos con velitas y con corazones para que te aparezca el espíritu viajero tienes que pasarte mínimo hasta Valle del Triunfo y en Aldea Viaria puedes hacer las misiones del guía de Aldea Viaria todas esas cosas si me dices yo quiero saber mucho más tengo un videíto explicando una guía completa de Sky que te voy a dejar al final o si estás viendo por YouTube buscas en la lista de reproducción las guías de Sky ahí está una guía completa para que dejes de ser polilla y te vuelvas un experto veterano en Sky o simplemente si quieres saber todo lo de Sky entonces aquí está prueba de tierra chicos de estas hicimos recién nos pasamos las pruebas y yo no soy fan de las pruebas un poco gracioso porque la temporada que identifica al canal pues es temporada de la profecía pero un poco gracioso que bueno al menos a mí no me gusta no me gusta hacer las pruebas aquí está nuestro amigo y habíamos a ver la más fácil creo que habíamos dicho que es la de agua de ahí viene la de la más difícil la de fuego y de ahí la de tierra de ahí la de aire la de aire lo que es el final saltar esas partes este es más como un laberinto más medio fácil estamos así así y a ver en los comentarios también ya tienen este espíritu hay un bastante jugador nuevo entonces yo creo que es muy seguro que van a haber más comentarios de que no tienen este espíritu y que qué cosas le van a comprar porque esta época y desde hace bastante tiempo estamos en escasez de velas yo creo que la mayoría por ejemplo a mí por suerte tengo porque yo necesito también para comprar los artículos de de la templada que estamos jugando ahora entonces está y por suerte el evento tenemos también ahí está nuestro amigo entonces vamos a ver su animación y al final vamos a ver los precios y todas las cosas ahí está la expresión muy bonita bueno esta te voy a decir que no creo que casi nunca la uso las cosas como son que igual ahí de seguro hay alguien que me dice es mi favorita a mí me encanta bueno entonces vamos a ver sus artículos precios y todas las cosas vamos por allá entonces chicos les voy a mostrar de uno en uno las cosas porque como son máscaras muy grandes se tapan entre sí porque trae peinadito y máscara entonces peinadito chicos está está bonito la verdad está muy muy bonito ese sería el peinadito me voy a quitar porque bueno me voy a poner y luego para que vean igual como se ve completito ahora les voy a mostrar la máscara que trae pues este espíritu que es esta de aquí ahí está pues no sé es diferente ahí sus comentarios si es que les gusta o no ya no digo yo nada porque luego me dicen no está súper fea que fea máscara está voy a decir que está diferente ahí se ve con el peinadito me voy a quitar el peinadito para que lo logren ver como se ve igual si es que solo te compras la mascarita y te pones aquí modo calvito ahí está y vamos a ver ahora pues la capa que trae antes de ver la capa chicos les quiero mostrar esto también es un objeto que yo lo compré solo una vez no sirve o sea es esto ahora que tiene que tenemos casas pues sirve como para decoración pero bueno ahí está por si lo quieren comprar ahí está la capa chicos y les dejo también ahí los precios mientras vemos pues su expresión nivel 1 nivel 2 nivel 3 como para emotiza está bien y nivel 4 eso sería todo chicos no se olviden dejar siempre su buen me gusta espero que les haya servido este videito que les haya gustado me gusta comentar no le digo que se suscriban porque en este canal no se pueden suscribir todos tienen prohibido suscribirse solo se pueden suscribir los que tienen la percepción de la realidad totalmente alterada los que jugamos distintos jueguitos y hasta la próxima gente nos vemos chau